... Bueno, buenas noches, seguimos y continuamos en el último bloque de este Tango en la Bahía Momento, momento muy importante, momento de más voces y uno de los más lindos también de la noche. Exactamente, estamos llegando al final del segundo programa de Tango en la Bahía y, como dijimos, el gran cierre gran. Escuchamos ahora al señor Alberto Bianco. Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que, como el humo del cigarrillo, ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré. Con el alma la quería y un negro día la abandoné. Y sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. ¡Gracias! 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 Gracias, con este Nubes de Humo y un poquito dibujando con el humo de esta nube voy a presentar a mi compañero y nunca bien ponderado cantor, el señor Néstor Rolán con su tinta rosa, vamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Qué lo trae por acá? ¿Cómo le va? No sé por qué lo salvamos ahora si estuvimos todo el tiempo juntos, pero no importa. Y vinimos juntos. Y llegamos juntos. Y dormimos juntos. No, mentira. No, con ellos también. Con ellos, también dormimos juntos. Tenemos una cama grande, dormimos los cuatro. Le dicen la cama del tango. Sí. A nosotros nos le hicieron la cama. Pero bueno, lo importante es cantar juntos. Y ahora, ¿sabe qué? Él una vez hace muchos años me mandó una carta. Antes no había, viste, los WhatsApp que te mandaba los mensajitos. Y me mandaba carta. Sí, pero cuando me casé con la morocha le dije, Néstor, quema esas cartas. Y las quemé. Que va esas cartas donde yo he grabado. Solo y enfermo mi desgracia terror. Que nadie sepa que te quise tanto. Que nadie sepa solamente te dio. Qué malas pronto que el mundo ignore. La inmensa pena que sufriendo está. Un hombre joven que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo va. Un hombre joven que mató el engaño. Un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre Casi la olvidó por pensar en ti. Y mira indenata cómo terminaron Todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no creo que tu amor retorne Al dulce nido donde ayer me halló. Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó. Y me hice arrastrar sin tomar venganza Muere en silencio como puedo yo. Más cuando el brazo de otro ser dichoso Caiga prendida de placer y amor. Recuerda al menos que ha dejado trunca Una existencia que mató el dolor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a este dúo. Gracias a ustedes de corazón y realmente Como siempre decimos, somos privilegiados De estar en un programa de televisión En Tango en la Bahía, en Bahía Blanca ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Eso digo yo. ¿Qué más queremos? No, yo no quiero más nada. ¿Qué más queremos? Si quieren los invitamos al próximo programa Porque ahora nos tenemos que ir. Eso queríamos. Eso. Eso puede ser una opción o no. ¿Podemos venir al próximo programa? Podrá estar esta gente. ¿Y el otro también? ¿Podemos venir? Les presentamos a la gente. ¿Venimos el próximo? Sí. Vamos a venir. Entonces. Lo confirmamos. Lo confirmamos. Confirmado entonces aquí con nosotros En el próximo programa de Tango en la Bahía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente. Realmente es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuál dijo el otro día el conductor que vino? Nuestro amigo. Bueno. Un corte. Una quebrada. Y hasta el próximo programa. Ah, sí. Chao. Gracias. ¿Y lo bailan? ¿Lo bailan como él? ¿Quieren bailar? No tengo pareja. Ah, bueno. ¿Qué no tiene pareja? Ay, no. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!